Hola, hola, buenas, buenos, soy Luis Miguel y hoy os traigo un nuevo vídeo de productos del día a día Hoy os traigo un unboxing y review de una radio, una radio portátil, la RETECESS PR12 La vemos después de la presentación del producto Bueno, ya hemos visto la presentación del producto, vamos a empezar con el unboxing Pero antes les quiero dar las gracias a las firmas RETECESS por enviarme esta radio para hacer este vídeo Vemos aquí una fotografía de lo que es la radio Vemos que es el modelo PR12, sintoniza MFM y reproduce radio MP3 player Por aquí también vemos lo que es la marca y el modelo Por aquí no estoy diciendo que es música digital Tiene entrada de ya de 3,5 milímetros para los auriculares Reproduce MP3, tiene una pantalla LCD Y vemos que también reproduce música por microtarjeta SD Aquí vemos también algunas especificaciones más Y vamos a empezar ahora a ver qué trae dentro Lo primero que vemos es la radio, vamos a dejarla aquí a un ladito Quitamos esta protección, la verdad que viene muy bien protegido Vemos aquí que nos trae el cable para cargar la batería Es un cable micro USB por un lado y USB tipo A por el otro Y vemos aquí también un manual Un manual que viene en inglés Pero no preocuparse que lo veremos ahora todo Bueno, ya la tenemos aquí Lo primero que me llama la atención es lo pequeñito que es La verdad que es una radio, una mini radio, muy portable Tan solo pesa lo que son 67 gramos Y tiene un tamaño de 8,5 x 4,5 y un grosor de tan solo 1,5 centímetros Está construida en plástico, en plástico ABS Vemos por aquí que tiene la entrada micro USB para cargar lo que es la batería Viene con una batería de 500 mAh Esta batería tiene un tiempo de carga de 3 horas Y la verdad que tiene una autonomía muy... La verdad que a medio volumen nos va a durar muchísimo Vemos aquí que tiene el botón de mode Tiene para subir, bajar el volumen Y también para adelantar o atrasar lo que es la canción Aquí tiene el botón de encendido y apagado Para poner lo que es la radio o lo que es la tarjeta micro SD Vemos que aquí nos viene una antena Esta antena máximo extendido tiene 25, mide 25 centímetros Vemos aquí la pantalla LCD que nos trae El botón de la sintonía AM o FM Por aquí vemos que trae la entrada micro de tarjeta micro SD Y tiene la entrada de jazz de auxiliar de 3,5 milímetros Para poner nuestros auriculares La verdad que la terminación que trae me gusta Aquí trae un solo altavoz Un solo altavoz de 2 vatios Y vamos a ver ahora como se escucha y como funciona Bueno, además de este elegante color negro Viene otro en color blanco Blanco y azul Os voy a dejar aquí una foto para que lo veáis Y antes de ponerla en marcha Os voy a robar 20 segundos 20 segundos para pedir una suscripción para mi canal Una suscripción para un canal pequeño como el mío Ayuda muchísimo Como sabes la suscripción es gratis Cuando te suscribas no te olvides de darle a la campanita Para que te avicen de todos los vídeos que voy subiendo Muchas gracias por suscribirte y continuamos con la review Bueno, para ponerlo en marcha Para sintonizar la cadena o bien damos un golpecito Uno por uno manualmente O dejamos usado el botón mode Y se sintonizará automáticamente Ya se están sintonizando Podemos, se puede hasta 50 Tiene memoria hasta 50 emisoras Colaluno nos deja ver lo que es la pantalla Se están sintonizando lo que son las emisoras Para cambiar de mi zona Le damos al botón más Si queremos subir o bajar el volumen Tenemos que dejar pulsado La noche más oscura No sé si habéis visto la película De Germino Este trabajo de romper el cabello en 4 En el año 2008 Pues nosotros la damos aquí a Casa Rodríguez de Montilla Con una superficie de 4 grados Y una cinturidad Muy normal Tiene 16 puntos Para subir y bajar lo que es el volumen Yo creo que he visto que tenéis hoy ya Más de 250 referencias Tenéis, por ejemplo Voy a mencionar a veces De las muchísimas cosas que ofrecéis Por ejemplo Entre pinchos y brochetas Tratos precoces Sábado, mañana y tarde Hasta la alta y no Deberíamos mirar a los bosques Pero después la calle No, no se la prenden la gente Porque la gente del barrio Se la prendieron la gente Que está de moda, ¿eh? Que el domingo pasado La verdad es que Que las emisoras las cogen muy bien Si es verdad que el volumen Al máximo volumen Distorsiona un poco Pero es que los colombianos Llevan la alegría En ellos Es un país que llega Y a pesar de lo mal Que le han pasado a veces Pero distorsiona La alegría que hay en Colombia La alegría de vivir La gente que le gusta la música El baile Tiene otra energía Bueno, vamos a probar ahora A ver cómo se escucha Con los auriculares Bueno, vamos a colocarle ahora Unos auriculares A ver qué tal se escucha Tiene la entrada de jazz De 3,5 milímetros Lo colocamos Le damos aquí al botón de radio Si, se escucha Se escucha perfectamente Sin ningún tipo de problema Bueno, vamos a colocarle ahora Una micro tarjeta SD A ver cómo reproduce la música Vamos a darle al A la radio Vamos a bajar un poco Lo que es el volumen Por el tema del copyright Ya lo hemos bajado La verdad que la ha reconocido Tiene 800 Ya podemos cambiar de canción Vamos a bajarle el volumen Para el tema del copyright Pero la verdad que Es una tarjeta de 32 gigas Y no ha tenido problemas Vemos que aquí nos está diciendo Que está en el modo tarjeta Vemos ahí el logo Reproduciendo MP3 Si queremos cambiar de canción Le damos Cambiamos de canción Bueno, pues ya hemos visto Cómo funciona esta micro tarjeta Esta micro radio Vamos a pasar ahora A las conclusiones finales Bueno, ya hemos visto Su funcionamiento Esta pequeña radio Tiene un precio de 27,99 Euro en Amazon Os voy a dejar El enlace de afiliado De esta También os dejaré Un enlace de AliExpress Que vale más económico Pero como sabéis Poner AliExpress Tarda más tiempo En venir Os dejaré los dos enlaces Para que ustedes puedan elegir Si alguien está interesado en ella ¿Qué os puedo decir de esta mini radio MP3? El modelo PR12 La verdad que es una radio Que me ha encantado Como defecto Si le puedo poner Que no trae Ninguna especie Para engancharla Cuando vamos caminando O vamos haciendo algún deporte O algo La tenemos que llevar la mano No tiene ningún clip Para poderlo agarrar O meterla en un bolsillo Lo que me ha encantado Que venga con radio FM y AM Y que tiene hasta 50 memorias De emisoras Si no queremos También podemos reproducir Las radios Si no queremos escuchar Las radios Si queremos escuchar Nuestra música preferida Lo podemos hacer A través de la tarjeta Micro SD Si vamos en En algún sitio Público y demás Podemos estar escuchándolo A través de nuestros Auriculares Con Con la entrada Micro ya De 3,5 milímetros Que trae En la pantalla Ya estamos totalmente Informados En que emisoras estamos Y demás La verdad Que es una radio Que me ha gustado Una radio que recomiendo Una radio Que la batería Nos va a durar muchísimo Si es verdad Que al máximo volumen Pues la verdad Que distorsiona un poco Y todo esto Es lo que os puedo contar De esta radio La PR12 De la marca RT3 Si os ha gustado Este vídeo Darle un fuerte like Suscribiros al canal Contra más suscriptores Si hay más posibilidad De tener productos Para analizar Para ustedes Muchas gracias Por ver este vídeo Y hasta otra